¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ale Cedillos, por si son nuevos, hola, bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como Alejandra Cedillos R. ¡Ay, me cansé! Como pueden ver, el día de hoy es el segundo episodio de la nueva temporada de Design 101 con Ale, por si no han visto el primer episodio, vayan a verlo y si no han visto la primera temporada, pueden ir a ver después de que se suba este canal, este canal, este video. No sé ni qué me pasa, hoy es sábado y acabo de terminar de grabar un video de este maquillaje, así que me acordé que tenía que hacer este video porque se sube para mí esta semana que viene, creo, no estoy segura, la siguiente semana o algo así. Pero bueno, como pueden ver, es el acomodo de mobiliario, selección de mobiliario, les enseño el catálogo y prácticamente todo lo que tiene que ver con los muebles dentro y fuera de la recámara, no baño, no closet. Como pueden ver, digo mucho como pueden ver, pero como pueden ver en la pantalla grande, estoy ahorita en la aplicación AutoCAD haciendo el diseño general, como pueden, me voy a golpear cada vez que diga como pueden ver, ya me imaginé en los comentarios un shot cada vez que Ale diga como pueden ver. Pero bueno, como están viendo en la pantalla, está una cama tamaño king size, bueno, antes de comentar todo esto, esta habitación viene siendo mi habitación soñada, en una casa ya sea propia, con mi familia, etc. A mí personalmente me encanta mucha vegetación, hace poquito se subió el último video de la temporada pasada y alguien, ay no, tiene muchos árboles, bla, 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 cada quien. Obviamente no en hate, simplemente comentando, a mí personalmente me encanta vivir, me encantaría vivir más bien rodeada de un bosque, entonces ya se imaginarían cuántos árboles me gusta tener. Si yo viviría rodeada, literalmente me quiero ir a vivir a un bosque en Canadá, no tan afuera de la ciudad, pero sí con un bosque rodeándome, entonces a mí me encanta estar rodeada de la naturaleza, no sé que por la ventana sea tipo puro árbol, a mi papá es igual, entonces en esta habitación, por eso tengo un patio privado, en mi casa soñada cada habitación tiene un patio, cada habitación tiene mucho bosque y flores y luz natural, porque es algo que a mí personalmente me encanta, entonces por eso esta habitación tiene ese patio, el patio tiene un muro de bloc y pues a mí por ejemplo me ayudaría mucho por el hecho de Coco, mi gatita, le encanta salir, entonces aquí yo le abro la puerta, se sale y no me preocupo porque si se salta la barra, que si se pierde, que si se sale, está cerrado y la única manera de quitarte o salir del jardín es entrando otra vez a la habitación. Entonces, también por ejemplo el baño tiene muchas ventanas, terminé poniendo más ventanas de las que tiene ahí, porque pues quiero que todo se vea en el jardín y como es jardín privado de esta recámara, pues no pasa nada que la tina de a jardín, porque pues es mío. Y bueno, ya me voy a callar, está este closet que es un walk-in closet, es grande, obviamente no soy alguien que tiene mucha ropa y no tendría mucha ropa aunque tuviera un closet así, pero me gusta que esté espaciado y que esté el diseño y al mismo tiempo por si alguna vez se llega a vender la casa es necesario que los closets y baños vayan de acuerdo al resto de las casas y de la casa. Entonces está este closet, está el baño que tiene una tina, una regadera, un escusado, al igual que él la ha dado obviamente la recámara tiene una cama king size, tiene una pequeña sala porque como yo grabo videos en mi cuarto, aunque aquí por ahí están mostrando el mood board más o menos pero como obviamente en mi casa soñada tengo una oficina, también me gusta el hecho de grabar en mi propia habitación entonces para mí era muy importante tener una sala dentro de mi recámara para poder grabar para ustedes. Entonces aquí estoy yendo a mi tienda favorita de mobiliario, es muy importante como diseñador de interiores que tengas tiendas en mente dependiendo del presupuesto y dependiendo del estilo que necesites. Aquí la casa es un estilo principalmente escandinavo, con toque mid-century moderno y un toque bohemio. Entonces para mí mi tienda favorita en un presupuesto un poco más alto, pero no siendo muy alto, viene siendo West Elm. La tienda está aquí en México y principalmente Estados Unidos, yo busco todo en la página de Estados Unidos porque tiene muchísima más variación de producto. Y bueno, ¿cómo selecciono el mobiliario? Lo que es una pregunta de, ¿cómo sé? ¿Qué cama poner? Primero lo que tienes que tener en mente es el estilo. Ahora, no solo es buscar, obviamente si ves una cama que te encanta vas a hacer la habitación rodeando esa cama o rodeando esa pieza principalmente. Aquí lo que yo hice fue ir seleccionando mobiliario que me gustara y que quedara junto. Entonces yo tenía mis opciones de camas, escogí la que más me gustaba y en base a eso también fui escogiendo pues que el buró quede con la credencia. A lo mejor había otro buró que me gustaba más, pero en general el conjunto se ve mejor este tipo de mobiliario. Entonces aquí, esta habitación en especial tiene una cama king size, tiene dos burós tamaño promedio que va dentro de la cabecera, me encanta esa cabecera alargada como pueden ver. Luego tiene una banca de cama que viene siendo la misma línea que la cabecera, entonces combinan perfectamente, vienen con el mismo tapiz. Así que también lleva una credencia, lleva el sillón, que es un sillón, como les había dicho, es una de una persona, el loveseat es de dos y un sofá es de tres. Y pues aquí como pueden ver estoy seleccionando qué burós me gustan más y me quedé con el que quedaba mejor en general con todo el concepto. Y el otro que más me gustaba lo puse a un lado para la otra mesa, ese buró blanco que puse es el que más me gustaba, pero lo tuve que cambiar por este de madera para que quedara mejor con el diseño. Y pues bueno, ahí literalmente es de ir viendo qué te gusta, cómo te va gustando que quede, no hay ninguna regla en específico, obviamente pues están los tamaños. Una pregunta que me hicieron es que cuánto se deja de circulación, para los que no saben la circulación, pues viene siendo como los pasillos imaginarios que dejas en tu habitación. Aquí yo tengo una cama y tengo estos muebles y hay un pasillo central, entonces cada habitación tiene circulación, que es por donde tú caminas y mínimo, así te la estás bañando, yo te diría unos 80 centímetros, o sea el grosor de una puerta chica, pueden ser 70 centímetros, pero se me hace muy justo, depende del tipo de habitación, pero arriba de 80 yo intento poner siempre un metro de separación, en este caso creo que hay un metro 20, un metro 80, algo así, la verdad no me acuerdo, pero como había mucho espacio, creo que era un 80 y puse la banca todavía para que quedara un poco menos de espacio, pero en una habitación como que si tienes un poco más de un metro no pasa nada, se ve bien por la naturaleza del espacio, y pues ahí puedes ver como la separación también visualmente, la separación aunque esté desde la cama y la banca hasta la credenza, como tienes un tapete que sale, la separación visual viene siendo casi creo desde el tapete a la credenza, pero sí, como que si no hay ninguna regla, obviamente hay reglas, también otra pregunta es la posición de la cama, lo más importante es que al momento de abrir la puerta, por ejemplo, esta puerta está aquí, yo no pudiera tener mi cama aquí, sí se puede, pero si la puerta está abierta, lo más preferible es que la cama no se vea o no sea lo primero que ves, fuera de eso cada quien va a depender, yo el diseño de esta habitación, como la hice, yo ya sabía dónde iba a poner cada cosa, ya sabía que la cama iba a ir acá, entonces por eso puse ventana a ventana y luego un muro para poner una tele, y como que si la credenza justo enfrente de la cama y del otro lado un sofacito, entonces principalmente en esta habitación lo pude haber puesto donde lo puse o en el muro donde tengo el sofá, pudiera estar en el muro donde está la tele pero yo no lo recomendaría y obviamente yo no recomendaría para nada tenerla entre las puertas del closet y de la recámara porque abriendo la puerta es lo primero que ves y pues eso no está bien, fuera de eso no hay como una estructura, cuando compras una casa muchas veces ya te vienen los dos contactos y ya dices, pues aquí va la cama y esos dos contactos es donde va el burón, pero bueno, esas son creo que las preguntas de mobiliario más frecuentes de cómo buscar, cómo combinar la cama, que si yo prefiero cuartos con tele, yo personalmente sí prefiero cuarto con tele, pero fuera de eso no hay ninguna regla estructurada de cómo hacer la recámara. Y bueno, aquí voy a estar también jugando un poco con el mobiliario del exterior, ahorita voy a estar poniéndolo del sofá, yo creo que ahorita me voy a callar, voy a dejar que vean el video y los veo al final, porque si no me voy a estar repitiendo a mí misma y el resto de la serie va a ser puro de esta habitación, entonces no quiero saturar toda la información en un solo video, pero sí, eso es principalmente lo que les tenía que decir importantes de este video, la página es West Elm, también voy a utilizar la página CB2, y la página Canva para hacer la presentación, perdón, y AutoCAD para hacer los planos, entonces yo los veo ahorita. Gracias. 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 Y bueno, esto va a ser todo por el video de hoy, si les gustó no olviden darle like, suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como AlejandraZedillosR, recuerden ver la temporada pasada por si no la vieron, es una casa completa, y esta temporada va a ser únicamente sobre esta habitación, voy a ver un poco más a fondo otro tipo de planos más técnicos, y pues sí, si les gustó no olviden darle like, los veo en el siguiente video. Bye. 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 Bye.